Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Bartolomé, Apóstol y Mártir Celebra hoy la iglesia la fiesta de San Bartolomé, Apóstol, conocido también como Natanael, cuyo nombre significa regalo de Dios. Es uno de los doce apóstoles que escogió Jesús para anunciar la buena nueva del Evangelio. Nació en el siglo I en Cana de Galilea, Israel. Mencionado en los tres evangelios sinópticos, Mateo capítulo 10 versículo 3, Marcos capítulo 3 versículo 18, Lucas capítulo 6 versículo 14, siempre en compañía de Felipe y en los hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 13, donde se hace presente en Pentecostés. En el Evangelio de Juan, donde no aparece con el nombre de Bartolomé, muchos lo identifican con Natanael, también relacionado con Felipe. Bartolomé significa Bar, hijo. Tolomé, cuidador y luchador, lengua hebrea. Según una tradición recogida por el llamado padre de la historia de la iglesia, Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en Arameo, y en Armenia, donde recibió la corona del martirio. Fue llamado por Jesús a través de Felipe para ser su apóstol, Juan capítulo 1 versículos del 45 al 51. Es uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Galilea, luego de resucitar, Juan capítulo 21 versículo 2. El día en que Natanael y Bartolomé encontró por primera vez a Jesús, fue para toda su vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El Evangelio de San Juan la narra de la siguiente manera. Jesús se encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe lo primero que hizo al vivir el gran gozo de ser discípulo de Jesús, fue verse con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Natanael se extrañó ya que Nazaret era uno de los más pequeños e ignorados pueblecitos del país, que ni siquiera aparecía en los mapas, y le respondió, ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no le discutió a esa pregunta, simplemente le dijo, Ven y verás qué gran profeta es. Tan pronto vio que Jesús se acercaba, Natanael dijo de él un elogio que cualquiera de nosotros envidiaría. Este, sí que es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael se admira y le preguntó, ¿Desde cuándo me conoces? Jesús dio una respuesta que lo conmovió. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, pensando qué sería de tu vida futura, y qué querría Dios que hicieras, yo te observaba, te vi. Aquella revelación lo impresionó profundamente, y lo convenció de que, éste, sí era un verdadero profeta y un gran amigo de Dios. Y emocionado, exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Jesús le dijo. Por haber dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar, rodear al Hijo del Hombre, Salvador del mundo, y acompañarlo a subir al glorioso cielo. Desde ese momento, Natanael vio que Jesús podía penetrar en lo más profundo de su corazón, que conocía sus sentimientos y anhelos, y decidió seguirlo. Se convirtió en un discípulo fiel e incondicional. Junto con los once apóstoles, presenció los admirables milagros de Jesús, oyó sus sublimes enseñanzas, estuvo presente en la última cena, fue testigo de la ascensión del Señor. Y en el día de Pentecostés, recibió al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. El libro muy antiguo, llamado El Martirologio Romano, dice que San Bartolomé predicó el Evangelio en la India, Persia, Egipto, y luego pasó a Armenia, país del Cáucaso, donde convirtió a muchos paganos al cristianismo, entre ellos Polimio, hermano del rey Astiagues, los sacerdotes de los templos paganos se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante el rey sobre la labor evangelizadora de Bartolomé. Astiagues mandó llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos. Ante la negativa de Bartolomé, ordenó que fuera degollado vivo, o que renunciara a su dios para salvarse. Así, recibió la corona del martirio. Sus reliquias reposan en la iglesia de San Bartolomé, en la isla tiberrina de Roma. Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer milagros, ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y amar más a Jesucristo, y a propagar su mensaje, tener una constante caridad con los demás, y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. San Bartolomé es patrono de Armenia, Malta, y numerosas ciudades en varios países, y patrono de quienes trabajan pieles, fabrican y usan cuero. Sanan las convulsiones y enfermedades nerviosas, venerado en la iglesia católica, ortodoxa y ortodoxas orientales. Enseñanza para la vida Todos somos llamados a la santidad, amar a Dios, hacer su voluntad, escuchar su palabra, transmitir su mensaje salvador de amor, y hacer la caridad con quienes nos rodean, son caminos de santidad. Oración por los evangelizadores Oh Padre nuestro, fuente de amor y de misericordia, que nos has redimido por Jesucristo tu Hijo, y quieres que todos los hombres se salven, y te conozcan de corazón, queremos responder a tu deseo, y conducidos por el Espíritu Santo, ser tus evangelizadores. Llénanos de ti, y renueva en nosotros el impulso, el ardor, y el coraje de los primeros cristianos para que anunciemos al mundo, con la palabra y la vida, la belleza de la fe. Danos un corazón que escuche, que se alimente de tu palabra y de la Eucaristía, para permitir que nuestra vida sea un canal de tu amor, que seamos mensajeros de la buena nueva. Señor, prepara los corazones de quienes van a recibir el anuncio de la buena noticia, para que puedan acogerte en sus vidas. Maestro bueno, enséñanos caminos para que todos te conozcan y te amen. Enciende nuestro corazón, para proclamarte a tiempo y a destiempo. Señor, que la meditación de tu pasión nos enseñe cómo se ofrece la vida por la salvación del mundo, para poder ser tus testigos y colaborar en la redención de los hombres. Tú que nos has dado a la Virgen María el modelo de mujer creyente, concédenos participar de su fe, para ser iglesia viva y evangelizadora. Amén. Amén.